Por lo general siempre empezamos con lo malo y después con lo bueno Pero esta vez vamos a empezar por el final Acá tenemos este Golf Modelo 2000 En muy buen estado la verdad Obviamente que Podemos exigirle a un carro de 23 años que esté en perfectas condiciones Algunos son tan puristas y tan exigentes que si, lo quieren perfecto En este caso yo no, yo soy consciente de que un carro usado Pues puede tener sus detalles Pero en este caso Lo que yo no me gustaría encontrarme en un carro que queme aceite Que tira aceite, que tenga fugas Detalles estéticos va a tener, soy consciente Pero cosas buenas que ha de tener un carro También es aceptable A este carro le hicimos el cambio de los faros delanteros Un gran problema Hay que quitar la fascia Y colocarle todo nuevo Aquí ya también No hemos hecho nada de este carro Excesos o algo así Ya que lo encontramos en buenas condiciones Y la verdad es un muy buen auto El motor Es nuevo Bueno, casi nuevo En el 2017 se puso nuevo el motor Se compró en la agencia Muy buen motor Tiene 59 mil kilómetros aproximadamente Así que Tenemos un buen motor para mucho tiempo Mucha gente dice No, sabes que Como ya tiene otro motor Bájale porque Eso le quita valor Solamente gente mensa y Tonta diría que eso O gente que son puristas Y quieren que Deja el motor original Y que son gente que no saben Que un motor falla En cualquier tiempo falla Si no pregúntenle a las marcas Que están viniendo Apenas hablan de la agencia Y se daña el motor Y que te van a decir ¿Le cambio el motor? Pues si Le van a cambiar el motor Para que siga funcionando el carro Aquí en el interior Tenemos un buen carro Tenemos detalles estéticos Pero ¿Qué más le vamos a hacer? Así que Todo lo demás En muy buen estado Y Ya Con su equipo de sonido Que es lo que más me gusta Tenemos acá Un estéreo Alpine Que este me está dando Unos detalles Aquí Al momento de subir volumen Se apagaba Y la verdad Yo Le puse un cable Directamente De la batería Pero No era el problema Eso Sino que Un problema De las bocinas Y todo eso Entonces La verdad Yo he recomendado Y lo sigo recomendando Que si tienes Un problema De ese tipo Lo que tienes que hacer Es llevarlo Con alguien Que sepa Si tu no sabes Si tu medio sabes No le metas mano Mejor llevarlo Con alguien que sepa Y el que se encargue De solucionar Ese problema Y eso es lo que Hice al final Le puse el cable De corriente directa No se No solucionó Entonces Voy Y que me Vuelva a cablear Todo Para que mi equipo De sonido Les muestro No es muy De alta calidad Performance Pero El sonido Es muy bueno La verdad Es muy bueno Y Pues con eso Solucionamos Este carro De fábrica Pues Algunas versiones No vienen Con Lo que son El descansabrazo Central Pero Conseguí ese De un deshuesadero El descansabrazo Central Está despegado La tapa Ya como lo vieron Pero Son detallitos Que se van a Solucionar Tenemos Esta Consola Central Que También Vamos a ir Arreglando Porque no No está Fija Pero Son detalles Que Como todo Carro De uso Poco a poco Vamos a ir Arreglando Así que Este es El Golf Que tengo Actualmente Y en algún Momento Vamos a ir Arreglando Para que quede Lo más Perfecto Posible Así que En un momento Más Vamos a mostrarles Como se cambiaron Estos faros Y que tornillos Hay que quitar Nos vemos En un próximo Video